Hablemos ahora de temas de salud, porque así como la educación tiene destinado un 5% del PIB, también el área de salud quiere y necesita altos niveles de inversión. Santo Castro está con nosotros para hablarnos de inquietudes sobre ese tema. Sí, buenas tardes, Marían. Las mujeres del sector salud, la Coordinadora Nacional del Servicio de Salud, estuvieron hoy frente al Congreso Nacional y llevaron un anteproyecto de ley para que sea tomada en consideración a la hora de elaborar el presupuesto nacional de la República, que ya comienzan a hacerse los aprestos. Ellos entienden que ahora es el momento oportuno para el 5% para la educación. Ellos vienen haciendo la petición desde el año 2014, entienden que ahora es. Como se está trabajando con el presupuesto nacional del país, queremos que ahora sí, en este año, sea contemplado lo que es el 5% para la salud. Ya que venimos desde el 2014, estos gremios me han sido los pioneros, porque vimos con mucho tiempo que el sistema de salud estaba colasando, ya colasó, ya los pacientes lo que les queda es irse al cementerio. Aquí están las mujeres del sector salud, ellos entienden que ahora sí merecen ese 5% para ese sector que dicen que tienen demasiadas deficiencias, y yo también lo creo.